Ahí va Daniel González, linda ofensiva para el Tomba, Ramírez espera Daniel González para el Tito, que la dejó pasar Sergio López, gol! ¡Gol! ¡Degoda y Cruz! Y llegó la más maravillosa música para el bodeguero en el Balvinas, Sergio López! Luego de una gran jugada que tuvo de protagonista Daniel González, que bien la dejó pasar el Tito, y Sergio López la mandó a guardar. Saca ventajas el Tomba, que ya gana 1 a 0, Sergio López al minuto de juego del segundo tiempo. Le reclamaban a Diego González durante el primer tiempo que no pasaba al fondo, que no era profundo. Vaya que tuvo profundidad el bodeguero en esta jugada, pero ¿sabe dónde está la capacidad del equipo de mayor? En jugar de primera, eso le dio velocidad a la salida, y dejó mal acomodada a la defensa de un equipo, que con el centro atrás nunca tuvo controlada la marca. El que llega libre es Sergio López. Era de Jacuzzi, hace la mandada de Julio César Rodríguez, tiene el empate, Barbieri... ¡Rodríguez, gol! ¡Gol! ¡Gol de defensa y justicia! Y llegó la más maravillosa música para el halcón en el Malvinas, lo hizo Julio César Rodríguez, que no lo gritó. El empate de defensa llegó al minuto 23 de juego. Del segundo tiempo la cosa está 1 a 1 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. El fútbol es tan impredecible como predecible. Decíamos que había cesado la presión del equipo de mayor, esa intención de hacerse de la pelota y de jugar bien arriba, y que eso le había permitido, al mismo tiempo, crecer posicionalmente al equipo de Franco, que hasta acá se mostró muy impreciso a la hora de definir. Es excelente la combinación por abajo.